Little Coco Y Mako Y que el knockout de inicio, ahora El tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que él te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil Y no No voy a fingir que no duele Porque es imposible aceptarlo Con todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal No hace falta señalar O que culpemos a nadie más No hace falta que te diga Sería más fácil Sería más fácil No hace falta que ya